Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es 6 de agosto y quiero informarles que el día de ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos y el 1 de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030, presidenta constitucional. Les recuerdo que ganamos la elección con casi 36 millones de votos, con poco más del 30% de votación, 30 puntos arriba del segundo lugar. El pueblo de México claramente dio un mandato que continúe la cuarta transformación de la vida pública iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También, en estos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que ratificar el número de diputados, diputadas, senadores y senadoras que le corresponden a cada partido político. En este caso, les recuerdo que hay 300 diputados y diputadas electas directamente en cada uno de los distritos electorales y 200 diputados que se distribuyen de manera proporcional, lo que llamamos los 200 plurinominales. En el caso del Senado, son dos senadores, senador o senadora, por Estado de la República, un senador de la primera minoría y también una lista que se distribuye como representación proporcional. En los últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Una vez que haga esto el tribunal electoral, entonces a partir del primero de septiembre estará conformado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y como lo ha establecido ya el INE, pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas constitucionales que hay que ser muy claros. Lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia y más bienestar para el pueblo de México. Este fue el mandato popular del 2 de junio. Este 15 de agosto recibo esta constancia y como siempre mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.